AudioJungle AudioJungle Bien chicos, entonces para realizar nosotros esta actividad Vamos a pedirle la ayuda a una persona mayor Bien pequeños, cuando ya esté nuestra persona mayor Que puede ser nuestra mamá, el papá o el hermano o hermana mayor Vamos ahora sí a agarrar, vamos a agarrar un bajalengua Y vamos a copiar, vamos chicos a agarrar el plumón de color rojo Y vemos que como primera figura tenemos a nuestro círculo de color rojo Entonces nosotros dibujamos acá en nuestro palito un círculo de color rojo A continuación le sigue un triángulo de color amarillo Entonces lo mismo chicos, copiamos nuestro triángulo de color amarillo En nuestro bajalengo Luego le sigue un cuadrado de color azul Entonces también vamos a copiar nuestro cuadrado Recuerden que esto lo deben realizar con ayuda de sus papás Con la ayuda de una persona mayor ¿Ya chicos? Y por último vemos que al finalizar se encuentra un rectángulo de color morado Entonces igualito lo copiamos, rectángulo de color morado Lo pintamos bonito Lo pintamos, lo pintamos Y ahí tenemos a nuestro rectángulo Muy bien chicos Ahora nosotros que ya tenemos la primera bajalengua Lo colocamos de esta forma Y nos pasamos a imitar la siguiente plantilla Y nos vemos que como primero está un triángulo Y copiamos el triángulo en nuestra bajalengua Seguimos con el círculo de color rojo De esta forma A continuación nos topamos con el rectángulo Lo coloreamos Y al finalizar Se ve que se encuentra un cuadrado Entonces también vamos a entrar en cuadrado Y en nuestro bajalengua Así Por lo que tiene que quedar Chicos, de esta forma Vamos a ir copiando Cada bajalengua que está de plantilla Va a quedar algo así Papás y mamás Y lo que vamos a hacer Es retirar Todas estas bajalenguas Con las figuras ya dibujadas Y a sus pequeños Les van a dar así la plantilla Yo las voy a dejar en la plataforma virtual Para que ustedes lo puedan imprimir Dos plantillas No son iguales Pueden agarrar cualquiera de las dos Sus pequeños Tienen que ubicar la bajalengua Con la plantilla que le corresponda Tal vez Las primeras veces Ustedes van a tener que apoyarlos Y ya luego van a ir Como sus pequeños Solitos Como un rompecabeza Lo van a hacer por sí solos Por ejemplo De esta forma Esta bajalengua Es idéntica A esta plantilla Entonces la van a colocar Por encima Buscamos la siguiente plantilla La siguiente bajalengua ¿A quién se parece? A esta plantilla Y la colocan Por encima Y así sucesivamente Hasta completar Una plantilla Entera Audio Jungle Audio Jungle Chicos Espero que les haya gustado Este juego con palitos Es muy divertido Lo pueden jugar Las veces que quieran Ustedes solos O con sus hermanitos En casa También pueden explicarle A sus papás Jugar con ellos También si es posible Y chicos Eso es todo Por la clase Del día de hoy Les mando un fuerte Abrazo de oso Cuídense mucho Y hasta la próxima semana Chao ¿Qué tal?